Y desde que nosotros hemos estado hablando aquí de la microbiota intestinal, yo siento que ya en todos lados me encuentro información. Ya sé, ya sé. Es como de, ok, sí es súper importante que pongamos atención en ello. Ahí está el doctor, ¿verdad, doctor Guillermo? Sí, sí, sí las escucho perfecto. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, encantadas de poder platicar contigo sobre este tema tan importante que son los probióticos. Y para empezar nos gustaría que nos dijera, ¿cuáles son los probióticos y qué tipo de probióticos hay? Bueno, miren, vamos a hablar primero, mencionar algo bien importante de la microbiota intestinal. Bueno, de la microbiota como tal, sabían que tenemos microbiota en la boca, microbiota en el intestino, en la nariz, en todas partes tenemos microorganismo, que son esos bichitos. Y se pueden modificar por múltiples razones. Por ejemplo, y ya entrando al punto de los probióticos, los probióticos son organismos vivos que al ser administrados en cantidades adecuadas, confieren beneficios en la salud del huésped. ¿Qué es esto? Ya para términos, esa es como la definición médica, pero vamos a hablarlo así más fácil, es esos bichitos que cuando nos los comemos nos dan salud. Y nos ayudan a mantener una estabilidad y un equilibrio en nuestro cuerpo. Ok. Perfecto. O sea, bichos de los buenos, diría. Exacto. Ok. Que algo que es bien importante también mencionar es que no hay bueno ni malo, ¿eh? O sea, ya en algún momento platicábamos, o sea, todos están por algo. Entonces, es como cuando construimos una casa, todo forma parte de algo y todo sirve para algo, porque hay algunas bacterias que se llaman esqueriquia, que cuando pensamos en ella decimos, es mala y esta bacteria nos puede generar problemas, pero sabían que esa bacteria en cantidades adecuadas en el intestino puede generar vitaminas para nosotros. O sea, es súper interesante todo eso, porque no todo es malo, siempre y cuando haya un equilibrio adecuado de todo. Totalmente de acuerdo. Y preguntaba, Ingrid, ¿qué tipo de probióticos, y evidentemente partiendo de qué son los probióticos, pero qué tipo de probióticos debemos de adquirir y sobre todo nuestros niños desde pequeños? Sí, claro, mira, hay diferentes tipos de probióticos. Hay algunos que se llaman lactobacilos, otros que se llaman bifidobacterias, incluso levaduras, ¿no? Y la mejor fuente de probióticos, cuando hablamos de los niños pequeños, menores de 3 años, por ejemplo, es la leche materna, ¿no? Que tiene estos probióticos, tiene levaduras, tiene lactobacilos, tiene bifidobacterias, que hacen un estado de salud adecuado a los pequeños. Por eso es muy importante que en esta etapa de la vida, en estos primeros 3 años de vida, estos bebés consuman estos probióticos, que definitivamente tenemos que consumirlos todo el tiempo, ¿eh? O sea, a través de los alimentos, a través de diferentes suplementaciones. Si estamos enfermos o los niños se enferman, pues podremos suplementárselos de manera externa, pero la leche materna o alguna fórmula con probióticos puede ser una muy buena opción. ¡Guau! Por otro lado, estaba leyendo un libro que se llama El perfecto cerebro imperfecto del doctor Calixto, porque lo vamos a tener en unos días en entrevista con nosotras, y ahí decía que una gran cantidad de los precursores para la formación de serotonina, que es el neurotransmisor que nos ayuda a regular el estado de ánimo, que decía que se sintetiza justo en el intestino, que por lo tanto es bien importante la salud de nuestro intestino para no tener sensaciones de tristeza y vulnerabilidad, e incluso hasta depresión. O sea, esto de pancita llena, corazón contento, sería más bien pancita sana. Correcto, correcto. Pancita sana, corazón contento, cabecita sana, cabecita contenta. Sí, y es súper importante, hay algo que se llama eje cerebro intestino microbiota, que es esto, que estamos conectados. Nuestro cerebro está conectado con nuestro intestino, ¿no? Y las bacterias y lo que producen estas bacterias a nivel intestinal, como bien decía Ingrid, puede ayudarnos a sentirnos bien. Si tenemos salud intestinal, si tenemos bienestar digestivo, nuestra cabeza también está bien. De hecho, hay algunas intervenciones actuales de lo que se llama psicobióticos, y estos psicobióticos es como esto. Los psicobióticos, o sea, al final son probióticos, pueden ayudar a producir ciertas sustancias, como bien decía Ingrid, para que nos sintamos bien. Y como dice Tamara también, o sea, es súper importante, pancita feliz, cerebro feliz, corazón feliz. Y familia feliz, ¿eh? Y familia feliz, y todos muy felices. Y todos dormimos bien, y el bebé está perfectamente, el niño está perfectamente. Sí, claro. Doctor, ¿qué pasa cuando? Ah, ya lo hemos platicado aquí, pero yo sé, yo sé, y lo viví en algún momento, cuando a lo mejor no pudimos dar suficiente leche materna, no pudimos lactar suficiente, y creemos que estamos faltándole a nuestro hijo de entrada, ¿no? Y ahí está la culpa, y decimos, ¿cómo podemos sustituir, o cómo podemos darle los mismos beneficios que hubiera podido tener con nuestra leche materna? Fíjate, esa es una pregunta súper importante. No tiene que existir culpa. O sea, aquí algo que sí es bien importante es fomentar la lactancia materna, como bien lo dices, pero si en algún momento no se puede por alguna situación, porque también eso es entendible, existen algunas intervenciones que se pueden hacer y otorgar una fórmula con probióticos a los pequeños. Siempre voy a abogar yo por lactancia materna, yo soy pro-lactancia, de hecho tengo ahí como el asesor de lactancia materna, soy súper lactancia materna por todos los beneficios que tiene, pero si en algún momento no pueden, pueden otorgar una fórmula infantil con probióticos que le pueda ayudar a estos bebés, como bien dices, a tratar de establecer esa microbiota que se establece a través de la leche materna. Perfecto, doctor, como siempre, muchísimas gracias por darnos esta información, que sin lugar a dudas, si nuestros pequeñitos están bien, nosotros estamos bien, por eso estamos todavía más agradecidas con usted porque nos comparta todo esto. ¿Dónde lo podemos encontrar? Mira, me encuentran en Instagram como doctor Arguello Gastropediatra. Muchas gracias por la invitación, es siempre un honor estar aquí con usted. Gracias, abrazo enorme. Gracias, doctor, que esté muy bien.